De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Cuando me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! Yo mi Dios te lo agradezco ¡Vámonos viejos!